La casa, esta canción va para esos desgraciados ¡Vale! ¡Dícese! Y si se la saben, nos ayudan a cantarla, por favor Vengo a decirle a la que no me supo amar ¡Qué groseros! Y ya la voy a adorar Y la echaré en un carrito Y que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no vaya a estar No les digo, no les digo Pero mi orgullo es que yo no le deje rogar Ya la voy a abandonar Y que se vayan muy lejos Hasta Malizca, doña Manuelos Abraza el hombre Y le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Y por allá se ha de quedar